¿Cómo votar por María Isabel Vázquez Paras, regidora, y José Cheo Paulino como alcalde de Bonao? Este domingo 16 de febrero, acude temprano a votar en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al personal autorizado. El presidente del colegio escaneará el código QR de tu cédula y el sistema solicitará que coloques tu huella dactilar para autenticar tu identidad y habilitar la cabina de votación. En la pantalla táctil, selecciona la casilla número 1 del partido de la liberación dominicana sobre la cara de José Cheo Paulino. Confirma tu elección y luego selecciona a María Isabel Vázquez como regidora en el recuadro número 10. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Depósitalo en la urna, luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. María Isabel Vázquez, regidora, José Cheo Paulino alcalde, para trabajar juntos por la comunidad.